La ciudad que vos querés. La ciudad que vos querés. Tenemos una situación urbana, tenemos el boulevard Eva Perón, que está cortado en el boulevard Libertade y tenemos de fondo el museo, ¿no es cierto? No. Quiere decir que el boulevard Eva Perón tapa en el museo, sería la cuestión. ¿Qué sucede? El boulevard Eva Perón es como una especie de límite urbano bastante duro. Entonces, lo que pasa, a un lado, o sea, del Eva Perón hacia la rotonda donde está la estación de servicio y hacia el otro lado, yendo para Malvinas, Argentina, se ven dos situaciones que son completamente diferentes. Y eso uno lo ve a diario. O sea, cuando uno va a dar una vuelta, pega la vueltita en boulevard Eva Perón y vuelve. La intervención, por medio de una rotonda, la intervención urbana, es lo que nosotros denominamos un enlace. Ese enlace hace que esta parte se junte con esta y que forme un todo. Esa intervención urbanística es, por el beneficio que trae, es muy barata. En verdad es muy barata porque es un cordón y es una veredita. No tiene gran inversión. ¿Esta parte se va a pavimentar o se va a hacer con ripio? No, va a tener un pequeño pavimento que es muy poquito, no es una cosa que incide. Aparte, tiene la característica de ser un elemento que después va a tener una expansión para hacer actos, para que la gente se junte, para que los chicos caminen, para que se puedan andar en bicicleta. ¿Qué significa que uno haga una rotonda acá y que intervenga con un enlace? Que esta parte empieza a tener una continuidad con esta otra parte. Entonces, en términos de ciudad, digo, si hoy yo me quiero poner un negocio de este lado y tengo la posibilidad de ponérmelo de este lado, yo lo pienso dos veces. Me lo pongo de este porque yo sé que acá no viene la gente. Existiendo este elemento ya tiene una continuidad y esto de alguna manera potencia lo que es la circulación y la ciudad comienza a atarse, empieza a consolidarse el tejido urbano a través de pequeñas intervenciones que se van haciendo. Por eso estudiamos este tipo de intervención. No solamente en este lugar, hay muchos lugares donde uno va consolidando de alguna forma. Esta es una forma bastante económica de llevarle beneficio a la gente que está relegada después del Eva Perón. No porque el Eva Perón sea malo, sino porque simplemente cuando hay una avenida pasan estas cosas. El Eva Perón El Eva Perón El Eva Perón Gracias.